Quiero cantarle sus ojos tan negros, tan negros Que yo quiero, quiero decirle a tus labios que si no me besan, me muero El pensamiento, mi vida y todo mi amor, bella, es la mujer que más quiero Mi luna, mi estrella, acércate más a mí y dame un beso de amor Quiero sellar nuestro cariño, llevando tu sabor Acércate más a mí y dame un beso de amor Quiero sellar nuestro cariño, llevando tu sabor Quiero cantarle sus ojos tan negros, tan negros Que yo quiero, quiero decirle a tus labios que si no me besan, me muero El pensamiento, mi vida y todo mi amor, bella, es la mujer que más quiero Mi luna, mi estrella, acércate más a mí y dame un beso de amor Quiero sellar nuestro cariño, llevando tu sabor Quiero sellar nuestro cariño, llevando tu sabor Acércate más a mí y dame un beso de amor Quiero sellar nuestro cariño, llevando tu sabor El needle, la luz y Bohu Quiero sellar nuestro cariño, llevando tu sabor El scroll de este lado, Normally tienen el dedo de amor Quiero sellar nuestro cariño, llevando tu sabor